Hola chicos, papus, les voy a explicar lo que es el comunismo en modo gamer. Imagínate que construyes tu casa en modo Minecraft y entran personas en modo Free Fire a quitarte tu casa. Ahora, el Perú va a ser un Ledforder en modo supervivencia. No lo podemos permitir. Y si querías comprarte tu tarjeta gráfica para jugar Genshin Impact, Dota, Fortnite, y comprar tu Playstation, fuiste. Porque el lápiz va a prohibir las importaciones. Pucha madre. ¿Saben qué? Ni tú ni yo queremos regresar a jugar Buscaminas o Solitario. Entonces, este C de Junio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar a Keiko. Te lo dice de todo corazón. Tampoco, tampoco. Te lo dice de todo corazón. 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 Te lo dice de todo corazón.